En este instituto, más que estudios, se realiza un tratamiento. El tratamiento consiste en la hemodiálisis, que es un tratamiento habitualmente utilizado para una enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica. Esta enfermedad consiste, o se presenta, cuando los riñones pierden la posibilidad o la capacidad de eliminar sustancias tóxicas de la sangre y, a su vez, pierden la capacidad de eliminar el excedente de líquidos. Entonces, el tratamiento en sí consiste en eliminar sustancias tóxicas y excesos de líquidos a través de una máquina. ¿Cuántos pacientes esperan recibir? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar, ya que el pool de pacientes o la cantidad de pacientes que hay en la provincia asciende más o menos entre 800 y 850 en este momento. Obviamente que no todos viven en posadas y obviamente que la mayoría ya tiene un centro donde asiste y donde se realiza el tratamiento. Aquí tenemos una capacidad de recibir alrededor de entre 90 y 100 pacientes. Por ahora no tenemos ninguno, porque la inauguración recién va a ser a partir del día miércoles, el miércoles que es, 20, ¿no? Y a partir de ahí sí tenemos la posibilidad de recibir, como te digo, entre 90 y 100 pacientes, pero en este momento no tenemos ninguno, ya que todavía no está funcionando. Doctor, Juan, ¿qué de particularidad tiene este nuevo instituto que estamos inaugurando? Bueno, muy bien. Una interesante pregunta. El Instituto Misionero del Riño no es ni el primer centro de diálisis de la provincia, ni en nada se asemeja a eso. Es una terapéutica que ya bien tiene alta o vasta trayectoria en la provincia y hay varias empresas, inclusive en la salud pública también brinda el tratamiento en sus hospitales, ya sea de Posadas o de Oberá, Iguazú, El Dorado, en fin. Lo que brindamos aquí, por ahí, es una empresa o una institución que busca darle una vuelta más a la tuerca del tratamiento. ¿Qué significa? Humanizar un poco más y tratar de sembrar la idea de que el tratamiento, sea cual fuere, es para estar mejor, no para estar peor. Porque por ahí la hemodiálisis, o decir, mi papá, mi tío, mi abuelo, se hace diálisis, es como que está en una situación desesperante y muy grave. Y si viene una enfermedad seria, el tratamiento mitiga mucho de los síntomas y hace que los pacientes tengan una relativa calidad de vida. Eso también hace que el paso previo al tratamiento, que es el trasplante, sea mucho más sencillo en una institución donde dicho tratamiento se puede humanizar. ¿Qué significa humanizar? Hacer que el tratamiento sea más llevadero y donde los pacientes puedan tener, digamosle, un feedback, un ida y vuelta con los profesionales que los atienden. Esa es la nueva biología que tenemos. No es nueva, pero es lo que tenemos que tratar de inculcar, una nueva forma de trabajar con los pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Doctor, ¿en qué consiste el tratamiento en sí? Bueno, el tratamiento de la hemodiálisis consiste en que un filtro que está manejado por una máquina que es como una computadora, hace que unas sustancias líquidas a través de ese filtro absorban desde la sangre de los pacientes las sustancias tóxicas y el exceso de líquidos. Esas sustancias tóxicas y ese exceso de líquidos se van a desechar por el caño de la cloaca, digamos. Es decir, se saca las sustancias tóxicas de la sangre y se la desecha. Y la sangre retorna nuevo al cuerpo, con lo cual no hay pérdidas sanguíneas, digamos. No es como en las transfusiones que uno tiene que poner sangre sin sacar nada, sino es sacar, limpiar y volver a sacar. Volver a poner, perdón. Claro, exacto. Y doctor, ¿quiénes se van a poder atender en este instituto? ¿Va a haber algún requisito para los pacientes, ya sea hora social, algún nivel de su enfermedad? Bueno, habitualmente los pacientes que necesitan tratamiento de hemodiálisis de manera crónica están siempre muy estudiados y están, digamos, uno no cae acá por error, porque les salió mal el análisis y no se dieron cuenta o lo que fuere. Si no son pacientes que están muy estudiados por un grupo interdisciplinario, es decir, varios médicos y otros profesionales también. Y es muy difícil llegar a esta institución sin tener una completa auditoría de lo que está pasando. Ahora bien, ¿para quién está, digamos, dirigida a este tipo de instituciones? Para todos los que la necesiten. Si bien pueden hacer uso de las instalaciones pacientes que tengan obras sociales o que tengan prepagas, también lo pueden hacer pacientes que no cuentan con esa posibilidad y mediante algún tipo de vinculación con la gente de salud pública, vamos a tratar de brindar ese servicio también a pacientes sin cobertura médica. ¿Sin cobertura médica se refiere por ahí a los que, no sé, se atienden en el hospital, que por ahí necesitan turno? Sí. Si bien todos los hospitales brindan servicio de hemodiálisis, por ahí en algunas ocasiones los turnos cuentan con algún tipo de demora o algún tipo de, llamémosle, saturación del sistema. Nosotros vamos a tratar de darle algún tipo de cobertura o algún tipo de respaldo para que no haya ni un paciente que tenga que esperar o que tenga que, llamémosle, quedarse sin su diálisis en su momento y en su horario adecuado. Doctor, ¿qué tan importantes son los riñones en nuestro organismo? Bueno, los riñones son órganos de gran nobleza, ya que regulan la entrada y la salida de líquidos mediante mecanismos complejos y también eliminan las sustancias tóxicas del metabolismo. Es decir, todo lo que comemos hay cierta parte que se utiliza como energía y cierta parte que es como desechos. Esos desechos son filtrados y eliminados a través del riñón. Cuando estos desechos se acumulan es porque el riñón no funciona bien. Hay diferentes etapas de la insuficiencia renal. Algunas incipientes, algunas avanzadas y otras terminales. Las terminales terminan haciéndose algún tipo de tratamiento de sustitución y el más usual y el más frecuente es la hemodiálisis. Por eso los riñones son muy importantes y hay que cuidar mucho la salud de los mismos para que, digamos, nos duren toda la vida, ¿no? Y eventualmente si hay algún tipo de complicación, hay un grupo de profesionales que nos pueden ayudar a tratar de mejorarla y eventualmente si esto fracasa, tenemos este tipo de terapéutico como última instancia. ¿Qué elemento tuvieron que adquirir para montar todo este novedoso instituto? Bueno, el tratamiento es complejo, ¿sí? Todas las máquinas son una especie de computadora muy moderna, muy compleja, muy cara también y tuvimos que comprar bastantes máquinas para dar cobertura a muchos pacientes, ¿sí? En este caso estamos teniendo 12 puestos con sillones y máquinas, el sillón no es caro, lo que es caro es la máquina, y todo un sistema de preparación de agua de diálisis para que el tratamiento se haga con esta agua tratada. Dicho, esa planta de tratamiento de agua también es muy costosa y muy difícil de armar porque son varios meses para armar el equipo. También tenemos que contar con tanques de reserva, grupo electrógeno, y bueno, y toda la instalación que lleva su tiempo de armado, digamos. Doctor, estamos atravesando por una situación muy especial frente a la pandemia. ¿Se van a tomar elementos de sanidad particulares frente a este contexto? Sí, hay un protocolo, hay un protocolo muy bien trazado en el cual los pacientes que se hacen hemodiálisis por su condición de inmunosuprimidos relativos, es decir, al no funcionar el riñón, eso le genera una deficiencia en la inmunidad. Este protocolo indica que estos pacientes no pueden guardar cuarentena estricta porque tienen que venir al instituto o al hospital o a donde sea a hacer su tratamiento. Entonces, cada vez que vienen al instituto, se les toma la temperatura, se les hace un triage, es decir, se les hace un interrogatorio para ver si tuvo síntomas o si en su casa hubo gente que viene de viaje o si en su casa hay gente que tiene síntomas. Eso hace que únicamente los pacientes sin síntomas y sin posibles contactos entran a la sala. Los que tengan algún tipo de problema no entran a la sala porque lamentablemente esta gente que tiene alguna sospecha debe ser hisopado inmediatamente para así descartar que tengan la enfermedad. Si tienen la enfermedad no pueden entrar al centro de diálisis, lamentablemente tienen que aislarse en alguna institución donde estén guardados y ahí guardados se los dializará. Igualmente a una persona con un contagio, ¿se le sigue realizando la diálisis? Sí. El hecho de tener cualquier tipo de enfermedad contagiosa que requiere aislamiento no lo salva de seguir haciendo el tratamiento porque el tratamiento es independiente de su enfermedad, en este caso coronavirus, llamémosle así. Entonces, pero hay que tomar los recaudos, muy, 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 muchos recaudos porque el problema ahí radica no en el infectado sino en los posibles otros infectados que son sus compañeros del centro. Imagínense que si no tenemos esos recaudos, en vez de tener un infectado podemos tener 100. Entonces, ¿por qué? Porque todos comparten una misma sala y eso es lo que uno tiene que evitar y por eso se hizo el protocolo. Donde se detecta el infectado tiene que ir directamente a un sector de aislados donde no comparte más con nadie nada, ni la taza del té, ni la bandeja del desayuno, nada, 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 está aislado. Y ahí se hace el tratamiento de hemodialisis por 14 días hasta que negativice el hisopado.